¡Suscríbete al canal! 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 Porque ya esta parte la conocíamos de que todo el mundo había pedido que cancelar la serie, pero Haru no quería porque era el deseo de su madre salir con ella en esta serie. Y era su deseo, tanto de ella como de él, que aparecían por primera vez en una serie juntos. Lo cual Haru no quiso cancelarla y lo hizo hasta el final. Aquí vemos también partes en las que estaba María, estaba con Haru, y nos empezó a contar pasada María cuando estaba ahí, que su madre era muy buena. Le pregunto a Haru, ¿por qué no lloras? Porque es que no me sale, no sé cómo se... En plan que no sentía nada, como que no sentía nada. ¿Qué pasa? Que aquí nos empieza a contar cosas de María del pasado, de cuando estaba con la madre de Haru, que María quería impresionar a Haru y todo, quería estar más cerca de él. Y le dice que el comida le gustaba, le tocaba grabar y justo la madre le dice cuál es su comida favorita, el pollo, el estofado y tal. Y él empieza a decir de que si le podía enseñar, lo cual la madre se sorprende. Encima le llama cuñada, ¿sabes? O sea, le llama suegra ya. María chiquita ya le llamaba suegra, no le llamaba nada. No le llamaba a casa, no. O qué sé, no le llamaba a casa, no le llamaba a casa. Pero me refiero, no le llama ni madre de Haru ni por su nombre. No, 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 no. O casa, ya le llamaba suegra. Y todo en plan de, ah, pues bien, me sirve. Pero bueno, en fin, nos empieza a contar las cosas y muy, muy triste la verdad. Decía que su madre era muy buena y la madre que ella siempre hubiese querido. Porque recordemos que su madre no ha cuidado muy bien a ella y a su hermana, así que por eso se fugaron. Y, pues eso, dice María, de que la madre de Haru fue la madre que ella nunca pudo tener. O sea, que nunca, que siempre quiso. Y, pues nada, al final empieza a llorar Haru, o sea, empiezan a abrazar los dos. Bueno, María empieza a llorar, Haru empieza a llorar y todo. Y, bueno, se acaban abrazando y ya está. Lo cual, ¿por qué digo que ha ganado más puntos María y por qué no se empieza a contar su plan? Porque, claro, como ella fue la que más estuvo involucrada con su madre, más le beneficiaba esa con Haru. Para consolarle. De cierta manera ha ganado mucho María en este capítulo porque es lo que hemos dicho. La cercanidad con su madre la sirvió para que se acerque más a Haru ahí. Y dicho y hecho, es lo que acaba pasando, la verdad. Así que, pues nada, muy triste esa escena, de verdad, muy triste. Y me acabo el capítulo, sí, la verdad. Ahora solo queda contarnos la historia. O sea, para resumirlo, Kachi ha sido el pasado cuando Haru era actor y antes del accidente de su madre. María ha sido en el momento antes del accidente de su madre y en el momento del accidente de su madre durante la grabación para terminar la serie. Y ahora nos queda Kuro, que es después de lo que ocurrió del accidente de su madre y cómo estuvo ella ahí con Haru. Que de cierta manera, si lo piensas, Kachi ahí está muy distanciada. María, de verdad, está muy pegada, pero la que al final acaba ganando más también. De cierta manera, María gana más porque está, claro, recuerda a su madre, consola por su madre y todo lo que hizo su madre, la buena gente que era su madre y todo. Gana mucho María, es verdad. Pero Kuro también gana muchísimo más por el simple hecho de que ella es la que estuvo más tiempo con Haru después de lo de su madre. Está bien que ella ha cuidado bien a Haru durante ese momento y todo, pero se acaba de su madre y tal, muy bonito y tal. Pero lo que importa es lo de después, también le importa lo de después, no solo lo de ese momento, sino lo de después de lo de su madre. Cómo pasó Haru después de que dejase la serie y después de lo accidente de su madre. Así que, a ver si viene Kuro. Solo nos falta Kuro. Capítulo número 12, todos de uno. O todos de una, como salga la traducción aquí, la verdad, sale un poquito rara. Vamos a traducirla porque no. Ya sabéis que aquí la traducción es muy mal, la verdad. Osaka. Osaka o casa. Osaka no. Osaka no se llama el capítulo. Pues bien. Ok. Vamos a traducirla, vale. Shirakusa, bueno. Kachi y Kuro también aparecerán en el verdadero final que trazar el drama que se estrenará al mismo tiempo que el documento. Kuro, quien tomó la última entrevista, recordó sus recuerdos con Haru. Antes de convertirme en actor infantil, cuando me convertí en una estrella, e incluso después de jubilarme, miraba todo de reojo. Es la base secreta de Kuro. Bueno, es el plan secreto de Kuro. Trajo a Haru, un lugar de recuerdos donde los dos hablaban en sus corazones. Ah, ya sé dónde es entonces. ¿Recordáis siempre el primer capítulo, el segundo, el tercero, hasta cuando se pelearon, cuando perdieron los recuerdos de comillas? Kuro, donde iban siempre a ese medio río ahí con el césped. Creo que va a ser ahí. Y ahí, claro, en el primer capítulo te das cuenta que siempre desde pequeños han ido ahí, siempre hablaban ahí y tal. Así que... A ver, por mí estupendo que me hagan el Kuro. Ya le he dicho que mi Kuro es la favorita. Mayer y el potencial cachete poseer. Me da igual con quien acabe, pero a mí, yo ya lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el final. Para mí, Kuro es un poco más favorita. Para mí, Kuro es mi favorita. Un poco más que el resto. Pero que repito, que me da igual con quién se quede, Haru, que las tres tienen un buen potencial. Así que veremos. A ver, aquí vemos aquí a Kuro, como hemos dicho, en el césped S, en el césped y el río. Muy bonita Kuro, re hermosa la Kuro. Momento a ver qué han hecho estos dos pillines, eh. Porque se le ven sonrojados tanto a Haru como a María. ¿Algo han hecho? Están a solos en un cuarto. Ahí lo dejo. Viene la Meido aquí con... Ay, lo tonto Meido, que la caga más. Esta, ya lo digo, esta como está mucho con Kachi, la va a acabar jodiendo a Kachi. Yo os lo digo, eh. Hacedme caso. Esta como esté mucho más pegada con Kachi, en plan, me refiero, que esté todo el día con ella, yo que sé, está en Kachi y Haru y al lado, este la Meido, la Meido va a acabar jodiendo a Kachi. A la corta, a la larga, va a hacer joder a Kachi. Hacedme caso, eh. Pero bueno, aquí vemos que en plan su comité de seguridad. Entendible. ¿Le va a hacer el juego del skin? Ah, no, espérate, que lo dijo, pero que no iban a hacerlo ya, pero yo por Kuro apuesto que sí. En fin. Ya ves aquí a Kuro con Haru, un momento romántico, los dos ahí, cogiéndose la mano. Y esto podría ser perfectamente imagen del final. Pero bueno, vemos aquí a las tres sorprendidas. Algo ha pasado. Al menos a las tres han hecho cada una la... Al final... Yo creo que al final cada una ha hecho que le da la puta gana, porque María ha sido con su puto plan, Kachi ha sido con su puto plan en su cuarto y Kuro pues con la escena no ha grabado su puto plan. Así que yo creo que al final las tres han sido... No han cumplido promesas y creo que al final las tres han ido a hacer... A ganar su propio terreno, la verdad. Pero bueno, en fin. Vamos a ver el avance y... Y pues nada, ahora comentamos, nosotros vimos. Y nada, disfrutadlo, este último avance. Y nada, disfrutadlo. Yo creo que Chlo availability está haciendo para poder pasar por Bien, porque la ciudad de tienen una meia para margaron y cómo hablar que la gente más quierepla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!